Hay algo que se ha subestimado de una manera increíble durante toda la historia y que ahora se está demostrando el gran poder que tiene incluso de manifestación. Me refiero a la gratitud y hoy voy a compartir contigo cuatro claves importantísimas tanto para que lo tengas en consideración en tu propia vida como para que se lo puedas enseñar a tus hijos o niños o jóvenes que tengas en tu entorno. Ahora en el vídeo te explico mucho más sobre ello, pero antes que nada déjame que te recuerde que puedes suscribirte a mi canal de YouTube si te interesa este tipo de contenido porque estoy continuamente subiéndolo. Además puedes activar la campanita con las notificaciones para que te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Te espero en el vídeo, no te pierdas el cuarto punto que es el más importante de todos y sé que va a marcar un antes y un después en tu vida y que pueda marcar la diferencia en la vida de tus hijos. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés espectacular, que estés buah como me gusta a mí decir y digo que me gusta decir porque lo he experimentado yo desde que descubrí el desarrollo personal y decidí aplicarlo en mi vida estoy buah y sé que se puede estar. Por eso yo estoy aquí continuamente compartiendo contigo este tipo de contenido de desarrollo personal que en definitiva que es aprender esa gestión mental, emocional y espiritual que ha transformado mi vida y sé que puede transformar la tuya y que además hasta tal punto me indignó que descubrí que mi propósito de vida era que los niños y jóvenes lo aprendiesen desde esas tiernas edades y por eso lo recogí todo en la saga Tú creas tu vida que es un entrenamiento de desarrollo personal para niños y jóvenes. Bueno, y que todo este contenido es el que vengo a compartir con vosotros diariamente para que lo apliques tanto en tu propia vida como principalmente que te sirva como ese acompañamiento a tus hijos, nietos, sobrinos, incluso alumnos, a niños o jóvenes que puedas tener en tu entorno. Y es que hoy te quiero hablar de un tema súper importante que me parece que es de vital importancia y que puede marcar un antes y un después radical en tu vida y que se le ha subestimado muchísimo nunca se le ha dado realmente la importancia que tiene y es la gratitud, el inmenso poder que tiene la gratitud con cuatro claves a tener en cuenta tanto para que lo tengas en consideración tú en tu propia vida como a la hora de enseñárselo a tus hijos. Cuatro claves de las cuales la cuarta te aconsejo que no te la pierdas porque es prácticamente la más importante te las voy a ir numerando rápidamente la primera de ellas es tener claro que la gratitud no se trata de educación no se trata de ser agradecido por educación de tener que decir las gracias normalmente no se han educado en eso en pensar que eso es la gratitud ser agradecido para quedar bien con los demás hay que ser agradecido porque es una buena norma de civismo, de educación y de un buen comportarse y va muchísimo más allá por supuesto que hay que ser agradecidos pero va mucho más allá se trata incluso de un modo de vida se trata de una actitud ante la vida de cómo vas recorriendo tu camino hay esa gran cita que dice que hay como dos formas de ver la vida o que nada es un milagro o que todo es un milagro y cambia, cambia de una manera espectacular cuando tú ves todo como un milagro y cuando ves todo lo que te sucede y todo lo que te encuentras y todo lo que va aconteciendo lo consideras como un milagro ahí estás viviendo en gratitud esa gratitud implica también humildad porque es reconocer que incluso otra persona ha hecho algo beneficioso en algún momento en algún sentido para ti y para eso hay que ser humilde pero el ir por la vida con esa actitud de agradecimiento de gratitud de verdad te lo recomiendo que lo empieces a aplicar desde ya y sobre todo que le enseñes a tus hijos que no se trata de solamente decir gracias de tener no, que es una forma de vida una actitud ante la vida la primera clave la segunda no se trata tampoco de decir gracias exclusivamente la gratitud también va mucho más allá hay que transpolarla a una dimensión mucho más elevada hay muchas maneras de demostrar ese agradecimiento puede haber un gesto puede haber una sonrisa puede haber cualquier tipo de acción ¿no? como reacción a algo que ha sucedido y tú a esa persona le agradeces no hace falta decir la palabra gracias eso es lo que quiero transmitir ¿no? que no es necesario porque si lo haces solamente por educación te digo yo que vas a estar siempre con esa obsesión de decir gracias 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 no, no pero es que no se trata de eso cuando lo sientes de verdad cuando sientes esa gratitud te inspira a llevar cualquier tipo de acción ¿no? de como agradecimiento así que el ir por la vida estando agradecido agradecida a todo esa forma de vida hace que dejes atrás y trasciendas del puro civismo de ser educado o educada y tener que dar las gracias no siéntelo desde aquí y verás como tú respiras gracias ¿vale? la tercera clave vamos por la tercera la tercera no solamente podemos agradecer cosas materiales que toquemos enséñaselo a tus hijos no se trata solo de eso tampoco fíjate que las tres claves se empiezan igual no se trata solo de no se trata solo de por supuesto que no cuando sale de aquí insisto agradeces todo pero todo es todo porque no solamente es que tienes este boli o que tienes este libro no agradeces una persona que te encuentras agradeces incluso una idea una revelación que te llega una situación que te encuentras agradeces todo así que esa forma de vida de agradecimiento de gratitud se aplica absolutamente a todo y como cuarto punto clave que te he dicho que es el más importante de todos somos seres creadores lo que crees lo creas somos seres creadores y la gratitud el gran e inmenso poder que tiene la gratitud es que es lo que más poder de manifestación tiene porque nos centramos en lo que tenemos y de lo que nos sentimos tremendamente agradecidos y al enfocarte en eso estás en la vibración correcta de lo que tienes lo que deseas lo que te hace sentir bien no lo que te falta lo que te apesumbra lo que no tienes lo que te enferma lo que te limita al final en lo que te enfocas es lo que vas a acabar atrayendo por favor enseñárselo a vuestros hijos porque es el gran descubrimiento que ha hecho que transforme de una manera impresionante mi vida impresionante y no solamente yo puedes buscar referencias bueno pero a lo largo de toda la historia y además digo esto no ha hecho más que empezar la transformación de mi vida no ha hecho más que empezar pero no quiero no voy a perder ni un segundo en seguir insistiendo en esto en seguir insistiendo somos seres creadores ellos los niños y los jóvenes lo tienen que aprender o sea por eso no perder tiempo supuso empezar a escribir y crear este entrenamiento de desarrollo personal para ellos no solamente hay gestión mental emocional y espiritual no es que aquí todo esto que además lo van a practicar lo van a aprender de una manera divertida es que tienen que descubrir este cuarto punto que te acabo de decir y que es vital que somos seres creadores que somos capaces de crear nuestra vida por eso tú creas tu vida nuestra propia realidad bueno dentro de eso que lo van a poder incluso comprobar por ellos mismos con experimentos como el experimento de las judías maravilloso que no no me lo he inventado yo ni muchísimo menos que yo ya lo practiqué extraído de la saga de la voz de tu alma pero que aquí lo tienen porque eso es espectacular poder comprobar por ti mismo como simplemente plantando dos judías y dándoles el mismo cuidado físico solamente solamente a nivel de enfoque de a quien transmites energía y a aquel judiano el resultado es bestial espectacular brutal como lo queramos llamar porque eso hay que comprobarlo por uno mismo cuando eso lo compruebas wow te empoderas y dices pero bueno que estaba haciendo hasta hoy yo además de decir eso dije no se acabó ya no es que estaba haciendo hasta hoy es que esto lo tiene que conocer todo el mundo sobre todo los niños y los jóvenes sobre todo así que por favor este cuarto punto importantísimo enseñales a tus hijos que somos creadores que tenemos ese poder de manifestación y que la gratitud que es de lo que te estoy hablando hoy es el que mayor poder tiene a la hora de atraer estás en la vibración correcta entonces repaso estos cuatro puntos y hablaré mucho más de la gratitud porque da muchísimo para hablar y tiene muchas consideraciones a tener en cuenta pero hoy te traigo estas cuatro fundamentales fundamentales la primera haciendo este repaso rápido no se trata de lo que nos han enseñado como el agradecimiento como buena educación como civismo no vamos a trascender se trata de una forma de vida una actitud ante la vida de estar de ver el agradecimiento en todo lo que tienes te sucede te ocurre y ver esos milagros como segundo no es necesario exclusivamente decir gracias hay muchas maneras de poder demostrar ese agradecimiento además no solamente ante personas sino también ante llámalo como quieras en tu caso sea Dios sea energía sea inteligencia superior sea universo sea lo que sea pero hay muchas maneras de poder demostrar ese agradecimiento desde luego lo vas a sentir aquí y cuando lo sientes aquí eso se traduce hasta físicamente es que vamos a hablar mucho de la gratitud de verdad porque hasta físicamente está demostrado como tiene su repercusión como tercer clave no solamente tenemos que agradecer cosas materiales sino situaciones personas ideas de todo y ese cuarto punto súper importante que es el gran poder de manifestación que tiene que tiene esa actitud de gratitud de agradecimiento tiene un grandísimo poder de manifestación todas estas cosas que os he compartido hoy de gratitud e insisto que solamente es un poquito por favor enseñárselas a vuestros hijos porque lo primero además que van a experimentar es ese entusiasmo por la vida si tú ves un milagro en todo lo que te sucede en todo lo que te pasa si tú tienes esa humildad de dar las gracias de sentirte agradecido es que tienes un estado mental muy diferente a cuando te invaden malas noticias te enfocas en lo negativo en el no puedo que os decía en el 10 de ayer creo que fue o en el día antes de ayer cambia totalmente totalmente así que tienes esa posibilidad en concreto de la gratitud dentro de la saga tú creas tu vida hay una ceremonia de la gratitud que es maravillosa que es preciosa porque también os compartiré creo que en el directo de mañana por cierto que así si te interesa mañana que os voy a comentar varias cosas más de cuándo llevarlo a la práctica cuándo podemos dar las gracias cómo enseñarles y demás no sé si sea mañana o pasado ya sabéis que estoy aquí diariamente y que eso no para si te interesa lo estás viendo en Instagram o en Facebook y si no me sigues porque puedes seguir pero después te puedes ir a YouTube y darle a suscribirte y que actives con la campanita las notificaciones porque continuamente estoy compartiendo contenido de este tipo entonces dentro de la saga hay una ceremonia de la gratitud porque bueno uno de los capítulos se habla de la gratitud continuamente no en la saga pero uno de los capítulos del tercer tomo de tú diriges tu vida habla específicamente de la gratitud en qué consiste la gratitud en qué momentos pues eso que no es decir las gracias hay diferentes formas de poder experimentar la gratitud bueno incluso la actividad de la ceremonia de la gratitud ¿no? es espectacular y aquí seguimos también con enigmas que van a tener que descifrar y poder visualizar ellos el propio mensaje ¿no? en este caso hablando de la gratitud en definitiva que me gustaría enormemente que lo experimentases que lo experimentases que a partir de ahora te centres todo lo posible en agradecer desde las pequeñas cosas hasta las grandes situaciones que te han podido ocurrir que te encuentras en el día a día y es que te lo recomiendo de verdad te lo recomiendo que tengas eso esa antena parabólica encendida ¿sabes cuál es esa antena parabólica? ¿sabes lo que es? pues que tengas tu mente abierta y tu alma encendida abre tu mente y enciende tu alma no me cansaré de decirlo abre tu mente y enciende tu alma otra vez más imprescindible para sentir esa gratitud en cada poro de tu piel ¿no? vamos que irradies gratitud es que la principal ventaja es cómo te hace sentir eso ¿no? hola a todos que ya veo que me ibais por ahí comentando veo que estáis que estáis de acuerdo con lo que iba diciéndome decís gracias a ti y así es genial me encanta que estés ahí en el otro lado porque es que sé que este mensaje gracias Sonia sé que este mensaje puede impactar de una manera tremenda en tu vida de verdad este brillo en los ojos este entusiasmo es reflejo de de todo lo que yo he ido comprobando por mí misma y esa gratitud es que te llena el alma y empiezas a enfocarte en lo que realmente tienes que nos hemos empeñado siempre en centrarnos en lo que no queremos en evitar lo que tenemos y no queremos ¿no? y es todo lo contrario dale la vuelta céntrate en agradecer lo que tienes lo que eres hace un tiempo os hacía un directo en el que os decía felicidades felicítate es que una forma de agradecer también es agradecerte a ti mismo o a ti misma ojo que hacemos siempre también el agradecer gracias 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 como ese civismo como esa buena educación de agradecer a todos los demás sí sí pero acuérdate de agradecerte a ti mismo o a ti misma que es lo que has hecho hoy bien muchas cosas muchas muchísimas no te voy a salir el error en lo que no has hecho no fíjate por favor en lo que has hecho en lo bien que te has tratado hoy en lo positivo en lo positivo en lo positivo y agradecetelo y felicítate esa es otra maravillosa manera de agradecer bueno espero que te haya servido que te haya servido el pellizco en el culo como ya sabes que a mí me gusta decir que te haya servido de inspiración que te haya podido ayudar si es así me encantaría que lo compartieses con más gente esto es un mensaje súper importante etiqueta quien quieras compártelo por whatsapp como tú quieras yo voy a estar aquí continuamente compartiendo este tipo de contenido que es que a mí tantísimo ha impactado en mi vida y sé que puede impactar la tuya y yo insisto sobre todo que impacte en la vida de ellos de los niños y de los jóvenes que para ellos he creado esta saga que por cierto si te interesa es tan sencillo como entrar en mi página web que aquí debajo te dejaré el enlace pero que es raquelcabellogimeno.com lo mando que me lo preguntáis muchas veces lo mando a cualquier país del mundo está ya en muchos países hoy lo has podido ver ha salido ya también para unos cuantos rincones del mundo con mi dedicatoria por supuesto firmados y con todo mi cariño en muy poquitos días llega allí por cierto si te estabas planteando poderlo tener como regalo para estas navidades para la carta de copa negro de los reyes magos que yo ya me he puesto en contacto con ellos para que sepan que ya están preparados quedan muy poquitas ya unidades de la primera edición y aunque espero que la segunda esté en marcha cuanto antes pues bueno son fechas un poco complicadas y por eso te recomiendo que si lo tenías planteado que te puedas agilizar para que no te puedas quedar sin él y lo podáis disfrutar cuanto antes en vuestra casa estoy súper agradecida hablando precisamente de la gratitud estoy súper agradecida de recibir los testimonios de las familias que ya lo tienen que ya lo están viviendo experimentando disfrutando porque es espectacular como lo están incorporando a sus vidas que hay recursos para el día a día y como está impactando no solamente en los niños y jóvenes sino también en esos adultos que los trabajan también con ellos al fin y al cabo lo que van leyendo lo van comentando aunque ya sean más mayores y lo lean por ellos mismos lo van comentando en casa y son momentos tan bonitos de diálogo sobre cosas tan importantes como los sueños los valores que confiar en uno mismo la gratitud que estamos viendo o el respeto la humildad tantas y tantas actitudes y valores que se trabajan en la saga por cierto que al coger los tres van con este estuche bueno Sonia me dice gracias por todas la sabiduría que das se agradece lo hago encantada gracias por ese agradecimiento también a su vez por cierto fijaos si hay que hablar esto de la gratitud que también es una cosa súper importante aunque hablaré un poquito más en un día estos días sobre esto pero cuando nos dan las gracias tenemos que aceptarlas muchas veces nos dan las gracias y dicen que no ha sido nada pero no dentro del valor de la gratitud es muy importante también aceptar esas gracias por ejemplo Sonia me dice gracias por todas yo en otra ocasión habría dicho de nada no no ni siquiera de nada bueno pues lo hago encantada lo hago encantadísima porque soy monotemática desde que sé todo esto hola Marimar y Angélica que tal Angélica el mundo necesita tu saga Angélica ya es una lectora verdad de la saga Angélica la conocí en la presentación de la saga en Zaragoza ya sé que que es una lectora porque te llevaste allí mismo ya la saga y me alegro muchísimas gracias por decir que el mundo necesita tu saga lo repito muchas veces verdad es un mensaje súper importante y súper urgente para todo el mundo pero principalmente para los niños y los jóvenes y más actualmente con toda la información que les llega y que de lo que les están bombardeando insisto una y otra vez cada vez necesitan situaciones y experiencias más vibrantes para removerles algo tenemos la posibilidad de que lo que les remueva por dentro sean cosas positivas como lo que os estoy compartiendo hoy la gratitud el poder de la gratitud eso es empoderador y eso te permite un estado mental de pues lo que os decía que os voy a ir diciendo en los próximos directos todas las implicaciones que tiene incluso a nivel físico el poder de la gratitud ese ir por la vida sintiéndote agradecido hola Oscar entonces insisto por favor compártelo este mensaje como dice Angélica que ya es lectora de la saga de tú creas tu vida este mensaje es súper urgente súper necesario en todo el mundo así que cuento contigo para este propósito podamos lanzarlo y seguir expandiéndolo por todo el mundo por todos los rincones ya estamos en tres continentes ahí nos faltan dos que en breve seguro que llegan nos vemos mañana si quieres vernos también en el interior de las páginas te recuerdo ves a mi página web tan sencillo como obtener ahí tu saga y te llegará en poquitos días a tu casa si eres de fuera de España si eres de España incluso de un día para otro máximo 48 con mi dedicatoria y con todo mi cariño como no puede ser de otra manera nos vemos por aquí mañana un beso enorme os quiero un montón y gracias adiós